Hoy me llevo un gran aprendizaje espiritual, crecimiento, mucho crecimiento espiritual. No nada más por el amor del grupo, la vibración, un grupo muy bonito, pero porque yo tuve la mejor maestra. He tenido muchos maestros en mi vida, pero esta maestra es increíble, una eminencia para transmitir el conocimiento. No se guarda nada. Contesta todas las preguntas. Es increíble lo que yo aprendí en solamente estos cuantos días. ¿Vale la pena? Me voy llena de conocimiento, llena de pasión. Tuve una insight o revelación espiritual. Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Esto es lo que me despertó. Esto es mi llamado y creo que en mi crecimiento espiritual la maestra va a ser una persona muy importante. No solamente para ayudar a otras personas, para avanzar en el camino, pero creo que esto les ayudaría no nada más a nuestras familias, sino en el camino de ayudar a otros. Incondicionalmente esto es un arma poderosa que podemos usar al nivel energético, espiritual y físico para sanar. Gracias. 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 Gracias.